En términos generales, entonces sí les pediríamos que nos hicieran saber con más precisión, como usted lo comenta, procurador, en dónde es que se están incrementando así, sobre todo los precios de los básicos, ¿no? Porque aquí nos están comentando de muchos casos que en Ahorrera, por ejemplo, suben los precios, pero bueno, también aquí voy a proponerles que subamos a la página la lista de precios de Profeco para que ahí hagan el comparativo de si está o no en el margen de lo que puede ser admitido. Qué bueno que nos explica esto de los productos de primera necesidad y los de mayor demanda, porque es diferente que ahora los productos de higiene estén con este incremento por la demanda misma que hace el producto y que las marcas juegan ahí un papel también que tenemos que considerar.